Y bueno, estamos en contacto con Micaela porque queríamos charlar con ella respecto a este tema y también de otro tema que está circulando hoy en los medios, que es el tema del inicio, la recuperación, el reinicio de las clases presenciales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Micaela, buenos días. Oscar Merlo y Oscar Castellucci te saludamos desde No Mire Por Otro. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. Muchas gracias por dedicarme un tacito a tu tiempo. Bueno, no sé si escuchaste la introducción que hice. Quería preguntarte en primer lugar, a partir del trabajo que hacen ustedes con el colectivo de los vacantes, un derecho, que seguro que el Tribunal de Justicia, Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, parece que es un derecho más o menos. No, no, un derecho, pero no tanto. Bueno, una reflexión sobre esto. Un derecho para algunos. Sí, sí, totalmente. Reflexiones, bueno, muchísimas. Para empezar, para nosotros, el fallo, en realidad, desde el trabajo que hacemos desde la vacante sin derecho, el fallo primero que, bueno, obviamente es espeluznante desde donde se lo mire, porque todos los mecanismos, digamos, cuando parece que en la Ciudad de Buenos Aires, cuando la justicia se pone en acción, se pone en acción para resguardar los derechos de los que más tienen, o para acortarnos libertades y derechos al pueblo trabajador, a los que tenemos menos. En este sentido, entendemos que este fallo viene precisamente a cortar derechos. La educación de un hijo, de un niño o niña que uno tenga cargo es una decisión sumamente íntima, individual, familiar. No tiene por qué mediar el Estado, no tiene por qué mediar la justicia. Entonces, nosotros interpretamos que si una familia, por X situación, tiene la voluntad de mandar a sus niños y niñas a educarse desde bien pequeños en la escuela pública, y la Constitución así lo determina. No tiene por qué haber un intermediario que dictamine o determine que la condición socioeconómica de esa familia tiene que tener injerencia o relevancia en este tema. Porque si no, la lectura que nosotros hacemos y que nos preocupa es que para, para cambiemos, para el PRO, para la justicia, que es su aliada, ¿la escuela pública es un depositario de personas en situación de vulnerabilidad social? ¿Qué es la escuela pública? ¿Un lugar al que se accede si no podés ir a otro lado? Bueno, Micaela, te sumo a esta reflexión y continúa con lo que nos estás diciendo. A veces hay frases que parecen muy tontas, muy irrelevantes y que se repiten casi graciosamente, pero cuando alguien que lidera un partido político y lidera y tiene el cargo nada más ni nada menos que presidente de la nación, habla de caer en la educación pública, detrás de esa frase tan sencillita y que pareciera tan irrelevante, hay toda una filosofía que se termina plasmando en el fallo del Tribunal Superior de Justicia, ¿o no? Totalmente, hay una cristalización de lo que nosotros entendemos, que no es un hecho aislado o un manotazo de ahogado, es un plan sistemático y deliberado, porque ellos piensan esto. Ellos realmente entienden a la educación pública como un lugar menor, como un lugar no deseable, como el lugar donde se cae cuando no hay otra alternativa. Entonces, bueno, en su lógica, en su línea de pensamiento, bueno, es el lugar a donde va la gente que no tiene una mejor opción. Pero de este lado, y eso es lo que ellos no entienden y a nosotros nos da mucho orgullo, de este lado habemos muchísimas familias que al considerarnos hijos e hijas de la educación pública, queremos que nuestra descendencia también lo sea. Y no importa nuestro nivel económico. No importa, porque no queremos caer en esta retórica de que uno le saca el lugar al otro, de que vos podés pagarte una privada, le sale el banco al pibe de tal barrio. No, nosotros queremos que entren todos los pibes y las pibas, todos los niños, todas las niñas, porque ese es el rol del Estado. A mí cuando, desde el lugar que yo ocupo en la organización, a mí viene gente y me plantea, bueno, pero entonces ustedes qué quieren, ustedes quieren meter a los chicos en forceps a las aulas. No, no, nosotros no... A ver, yo, y me encantó que me hayan presentado como la mamá de León, porque de todos los títulos que tengo, que por suerte pude cosechar, ser la mamá de León es lejos el que más orgullo me da. Como mamá de León, yo no quiero más que que él sea feliz y que estudie en el mejor lugar posible, que para mí es la escuela pública. Pero obviamente, yo no voy a querer que esté como en el episodio de los cintos, en el chico apilado en una especie de litera de bancos de escuelas, con una docente que también, yo soy trabajadora de la educación, con una docente que esté completamente pasada de vuelta, porque tiene casi el doble de chicos que puede atender. Nadie quiere eso. Pero el ente al que le tenemos que ir a preguntar eso no es la otra familia que pide la vacante como la pido yo. Es el Estado, que es el que tiene que construir escuelas hace miles de años, porque si yo mal no recuerdo, hubo un presidente que nos dijo que la plata del fútbol para todos se iba a reinvertir en jardines, jardines que no vemos, escuelas que no vemos, y así con todo. Entonces, yo entiendo, ¿no? Y digo, bueno, sí, hay una crisis de edilicia en educación en Cava, pero eso no se resuelve cercenándole el derecho a la familia, sí. Sí, perdóname, Oscar, no te habla. Bueno, no, lo que pasa es que cuando vos lo escuchás al jefe de gobierno de la ciudad, que es socio, claramente, de aquel presidente que mencionaba, Castellucci, socio contrincante en este momento, pero es socio de la misma ideología, él está diciendo que su mayor preocupación, vos le ves la cara y realmente le dan ganas de darle un peso en la frente, porque su mayor preocupación es la educación cuando año tras año el presupuesto va bajando el porcentaje de inversión. Y yo digo, la mejor política educativa se expresa cuando vos definís cuál es tu presupuesto. Por eso, en otros años de otro gobierno nacional, que terminó en el 2015, se habían aumentado tres puntos de participación en la educación. Por supuesto, por supuesto. El otro día, bueno, el otro día, con asunto de este fallo, estuvimos en la conferencia de prensa, en la legislatura, hacía mucho calor, recuerdo, fue en la puerta de la legislatura. Había, por suerte, había gente de muchísimos sectores sociales y políticos que estábamos todos ahí concluyendo porque este fallo nos resultó una piedra en el estómago a todos. Y una de las cosas que se decían era esta, ¿no?, lo del presupuesto. Y se decía, a ver, acá nos juntamos todos los que nos juntamos siempre, y todos los años decimos, che, este año es el presupuesto más bajo de la historia. Y el año siguiente lo vamos a volver a decir porque esto es sistemático. Es un objetivo político va a ser la educación. Micaela, con este agregado, este año, cínicamente, cínicamente, este irresponsable está atribuyendo a que le sacaron la coparticipación trucha que le había dado el presidente Macri a otorgarle más plata cuando le pasó la policía federal a la ciudad, que lo utilizó truchamente durante un montón de años, y ahora a partir de que eso se agarra de eso para decir que tiene que hacer ajustes, que lo hace en educación, en salud, realmente es increíble. Sí, es increíble por donde se lo mire, como también es increíble esto del retorno a las clases y apurarlo de una forma en la que, bueno, obviamente se quiere quedar bien con un sector de la sociedad que critica las medidas por la voz o por la cara de quien las toma y no por la gravedad que tienen, y bueno, acá nosotros estamos en una incertidumbre total. Nosotros lo que planteamos desde mi colectivo y desde otros colectivos que estamos también confluyendo en muchas acciones, junto con las familias, con el retorno seguro, que también es otro colectivo de familias que está moviéndose muchísimo en torno a esto, nosotros decimos, si hay un semáforo epidemiológico, se tiene que respetar. Si no están dadas las condiciones sanitarias, y vuelvo al tema de la construcción de escuelas, si tenemos escuelas abarrotadas de chicos y chitas, porque el Estado no las construye, entonces hay que apilar a los pibes donde entren, ¿qué vamos a hacer ahora para separarlos? Para que puedan asistir a clases de una manera que no sea un riesgo para ellos o sus familias. ¿Qué hacemos con el transporte? Porque vamos a convenir que en esta ciudad es un mito que los niños y niñas van a la escuela a 10 cuadras de la casa, eso es mentira. O en auto, o en auto. O en auto. Se manejan en un sector social que todos tienen autos, ¿viste? Todos tienen autos. Tienen la escuela al lado de la casa, es increíble. Claro, pero la gente real, los ciudadanos como nosotros, los trabajadores, vivimos toda la realidad. Y en esta otra realidad nos tenemos que tomar uno o dos colectivos para dejar a los pibes en la escuela para poder ir a hacer el mango. Y nos estamos exponiendo a miles de situaciones de contagio. O sea, no es solamente abrir la escuela, que es el portero abriendo una puerta y poniéndole alcohol y diger a los pibes y tomándoles la temperatura. Es un problema mucho más amplio que se abran las escuelas en ciudad. Y aparte, y esto, bueno, obviamente a mí me toca de cerca, aparte, que se abran las escuelas, tampoco nos resuelve qué va a pasar con los 30.000 pibes que se quedan sin vacante año a año. Porque ahora parece que como estamos todos urgidos por el tema de que las escuelas vuelvan a abrir presencialmente, nos olvidemos que en esta ciudad hay 30.000 pibes y pibas que se quedan sin vacante todos los años. Y eso también hay que verlo. Y no solamente que se queden sin vacante, sino que cuando vos pedís una vacante, naturalmente la pedís en la proximidad de tu domicilio. Claro. El hecho de que no hubiere vacantes te aleja de tu domicilio, te obliga a viajar y te expone. Frente a esto, yo cuando presentaba en redes el tema que íbamos a tratar, planteaba algo de la falsedad de la oposición en clases presenciales y clases presenciales. No, ¿quién no quiere clases presenciales? Esto es un discurso para crear un antagonista, para tener un espacio en los medios que manejar. ¿Quién no quiere clases presenciales? El problema es en qué condiciones. Y nadie habla de las condiciones. Escuchad a la conferencia de prensa que dieron las autoridades del gobierno a la ciudad para anunciar pomposamente que el 17 de febrero empezaban las clases. No hubo una sola, ninguna, absolutamente ninguna referencia a las clases. Siempre hablar del distanciamiento, del cuidado, de la ventilación, pero de ninguna medida concreta. Esto es lo que a mí me aterra, que entramos en debates que nos plantean desde afuera, que son dicotomías falsas y que no permiten avanzarse en ninguna solución, como vos planteas. Totalmente, totalmente. Y eso también es la preocupación que tenemos sobre todas las familias. Yo, a ver, un poco en este momento estoy hablando como miembro, como mamá, digamos, porque también es el rol que desempeña dentro de la vacante de su derecho y como acompañamos a las familias. O sea, como familias dentro, involucradas profundamente dentro de la escuela pública, o como familias que queremos entrar a la escuela pública, nos interesa esto, nos interesa que haya más luz sobre cuáles son los cómodos y los cuándos de esta propuesta. Y eso es lo que no se entiende, que uno no es que esté en contra de las clases presenciales. Todos queremos volver a ver a nuestros hijos yendo a verse con sus amigos, aunque sea de lejos, a tener clases con su maestra sin una computadora de por medio, que entre paréntesis está el tema de la conectividad también, ¿no? Pasamos un año de pandemia y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no se dignó a garantizar condiciones reales de conectividad para todos y todas. Y eso también hay que decirlo. Y, Cadela, ¿qué es eso? O lo escuché mal. Yo estoy tan abrumado con las cosas que estoy escuchando vinculado a este tema que yo creo que inventó. ¿Qué es esto de que los maestros debieran pensar en el protocobio? ¿Cierto es lo que lo dijeron? Yo a esta altura... Sí, no. Yo a esta altura ya descrio todo lo que leo porque realmente hay tanto puesto. Ahí sí hay una perspectiva más de trabajar en la educación. Hay tanto puesto en los docentes y es tan injusto. Bueno, a ver, cambiamos es injusto con todo el mundo. Pero están siendo tan injustos con nosotros. Sobre todo, a ver, viniendo de la boca a una ministra que dice que los docentes somos vagos, que caímos en esa carrera por necesarte. Ahora sí, nos quieren meter la responsabilidad del protocolo a nosotros y nosotras. ¿Qué más quieren que hagamos? Es impresionante, ¿no? Digo, no tiene límite, digamos, porque... No, totalmente. Porque es una carrera absoluta de lo claro. Pero, por supuesto. Lo que pasa es que también, a ver, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar de una ministra que no es docente, que jamás piso un aula, que jamás trabajó, jamás se ensució las manos con tiza, como las ensuciamos todos? Que uno se tiene que espolvorear el guardapolvo en el recreo porque está todo lleno de tiza. Son experiencias mínimas, vitales. Que cualquier otro docente se ríe porque uno que está la vive, y la vivió y la va a vivir porque nosotros somos convencidos de lo que hacemos y lo hacemos con vocación. Pero de una persona que se siente en un escritorio a dictaminar políticas públicas pensando que el mundo es perfecto cuando no lo es, y bueno, ahí tenemos los resultados. La misma persona que generó los centros de primera infancia, por ejemplo, en vez de crear más jardines de infantes, hacen contratos caracterizados con ONGs de identidades conocidas y garantizan espacios lúdicos para niños y niñas de un año a tres, cuando en realidad se deberían construir jardines dentro del órbito del Ministerio de Educación, pero no se hace, y Acuña está detrás de eso, o estuvo cuando era Secretaría de Desarrollo Social. Entonces ahí entendemos un montón de cosas y empezamos a buscar toda la información de quién es ese paciente que nos está gobernando. ¿Y dónde está la educación en su agenda? ¿Dónde está la educación? ¿Dónde está la salud? ¿Dónde está la reservación? Micaela, hablando de qué es lo que hay detrás de esto, te pido una reflexión sobre un tema, cifras a las que accedí hace poco, y verdaderamente me sorprenden, de que la matrícula de la educación privada en la Ciudad de Buenos Aires es del 54%, es mayor que la pública. En la media del país está entre el 25 y el 30% el aporte privado. En la Ciudad de Buenos Aires estaría en el 54%, con el agregado de que en los últimos años es una cifra que está en crecimiento. La matrícula privada, obviamente. Digo, esto es una clara señal de política, esto es imposible de no ver, y quisiera también desde tu lugar de mamá y de militante en el trabajo y en la lucha por los vacantes y por la educación pública con la reflexión sobre este tema, que me parece que es el fondo de la cuestión. Sí, es que totalmente, totalmente, porque aparte hay un elemento también que es central, que nosotros lo venimos tomando hace mucho tiempo desde la vacante, que tiene que ver, obviamente, sin herir sus actividades, tiene que ver con la educación religiosa. En la Ciudad de Buenos Aires hay muchísimas escuelas. La mayor parte de la partida presupuestaria que el Ministerio de Educación dedica a financiar o ayudar a solventar al sector privado va a escuelas religiosas de corte concesional, que son escuelas que, obviamente, con buena voluntad, capaz por su cuestión religiosa y demás, se suelen posicionar en barrios de mayor vulnerabilidad social, en zonas trabajadoras. Entonces les ofrecen a las familias una opción accesible para garantizar la educación de calidad, entre comillas, a sus hijos e hijas, como, bueno, un plan B ante esto de, che, no entren a la escuela pública. Y es algo que es imperante atender y resolver y poner el ojo, porque toda esa partida presupuestaria, que es inmensa, se puede y se debe revincular y relocalizar hacia la conservación de los edificios que ya existen, la creación de nuevos edificios para nuevas escuelas, no para mudanzas, porque también eso es un tongo, no, las 54 escuelas nuevas había tres, todos los otros eran relocalizaciones. O sea, cambiaban la sede de la escuela y te lo planteaban como que era una nueva escuela. No, es un nuevo edificio, no es una nueva escuela, a mí no me estás dando más vacantes en este barrio. Estás cambiando una pared que se caía a pedazos, que, bueno, está bien, menos mal que la cambiaste, porque eso es tu rol, pero no me estás dando nuevas vacantes porque estás dejando que el edificio viejo se caiga a pedazos para vendérselo a tus amigos. No me estás haciendo una nueva escuela, ¿no? Y eso tiene que ver también con la educación privada. Está todo conectado. Pero definitivamente los fondos inmensos que se destinan a apuntalar la educación privada en CABA tienen que empezar a cortarse. Si hace falta refuncionalizar los fondos del presupuesto educativo, pues que corten ahí. Que corten ahí, que sigan apostando a mayor cupo de matrícula en la escuela pública. Es lo que debería ser. Micaela, en todo lo que desarrollaste, ya no sé si lo mencionaste, pero el tema del certificado de pobreza, ¿qué representa? Digo, como para terminar. El certificado de pobreza, la verdad es que a mí me revolve las tripas, pensarlo. A mí me pone, me parece una paradoja muy, muy grande pensar que en esta ciudad hay gente que realmente pálida y legítima, que uno tenga que demostrar que es pobre para entrar a la escuela pública. Yo la verdad que, y esto es algo ya muy personal, yo no tuve el estómago ni el corazón para adentrarme en cuáles eran los requisitos y los papeles y los pasos, no sé ya, entiendo de la negativa de ANSES, para que realmente no, poder hacer esta demostración tan nefasta que ellos piden de que uno es pobre. No lo pude hacer, no me dio el corazón, porque pienso en toda la gente que se contacta con nosotros, pienso en un montón de personas que realmente necesitan vacantes y que son de lugares muy humildes y que tampoco tienen la vacante, porque no es que está todo el mundo resuelto y somos personas cómodas económicamente con ideologías muy fuertes que nos estamos quejando. Esto es una falacia. Hay gente muy humilde que se queda sin vacante. A mí una vez, hace ya dos años, me llamó una señora del VINIER, una señora de la comunidad boliviana, donde nos habían dado un espacio para salir y yo había dejado mi teléfono, obviamente, y la señora me llama llorando, no me voy a olvidar más, la señora me llama llorando y me dice, señora, ¿usted es la que da las vacantes? Yo tuve que mutear el teléfono porque me largué a llorar. Estaba en mi casa haciendo la comida y pensé, ¿qué la lleva esta mujer? ¿Qué desesperación la lleva esta mujer? Adiscar un número de teléfono cualquiera que escuchó en la televisión y decirle a la persona que atiende, señora, ¿usted me va a dar una vacante en la escuela? ¿Qué desolación genera eso? Es tremendo. Bueno, Micaela, se nos termina el tiempo y no para que tengas el dolor que te entiendo de que te llamen para este tipo de cosas, sería bueno que le recuerdes a nuestros oyentes cómo contactarse con ustedes, si que tienen Facebook, tienen Instagram, porque es bueno nuclearse y defender los derechos, se defienden juntándose. Cuanto más separados estamos, menos derechos tenemos. Así que, bueno, ¿cómo contactarse con ustedes, Micaela? Nosotros tenemos las tres redes sociales, tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Instagram, en todas nos pueden encontrar como la vacante es un derecho y también ahí está el WhatsApp que usamos para las consultas más urgentes, que es el mío, básicamente. Así que también ahí por WhatsApp me pueden contactar si hace falta para alguna cosa más urgente. Bueno, Micaela, te agradecemos mucho la claridad y el tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un hermoso día.